El Mundial de Hockey, las marcianitas y la visita de las 12 selecciones que llegaron a la ciudad ya es pasado. Hoy lo que sale a flote es lo extra deportivo y las críticas internacionales contra la organización que estallaron a solo días de terminada la cita planetaria. Medios y blogs argentinos dispararon contra los organizadores, sumándose a lo que antes había hecho el coach del plantel trasandino, quienes criticaron a la municipalidad por no ofrecer un coliseo óptimo para el Mundial, tildando al evento como el Mundial de la Vergüenza. Algo similar señalaron los españoles que después de que su selección se coronara campeona del mundo, también arremetieron contra la organización. En el grupo de Facebook español aficionados al hockey y Astur, apuntaron a que la organización del evento deportivo fue la más negligente vista en la historia del hockey reciente. Críticas que no caen para nada bien entre los equiqueños, quienes terminaron el Mundial lo defienden, señalando que todos estos comentarios son gratuitos. Mira, tenemos nuestras limitaciones acá, pero tenemos que irlas mejorando nomás. Tenemos que hacernos la autoreflexión necesaria para ir mejorando y llegar a los estándares acostumbrados a nivel mundial. Mira, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero si se hace un evento con toda la voluntad y con todos los medios que hay para hacerlo bien, yo no creo por qué otros tienen que venir a hacer los pebres de lo que estamos haciendo bien. No, lo encuentro injustificado porque organizar un mundial no es de la noche a la mañana, y no sé por qué, cuáles serán los parámetros que tienen ellos, a lo mejor lo están comparando con otros países en Europa que han organizado un mundial, y entonces, claro, en ese aspecto, claro, estamos a años en luz de ellos. No existe, no es deporte olímpico, entonces, ¿por qué no lo hacen allá en Batepli y a Flores, en todas las demás jueces? Asimismo, en el grupo Aficionados al Hockey Astur, se refirieron al episodio ocurrido en el entretiempo de la final entre Argentina y España, donde explotó un generador provocando que la enorme carpa de lona que cubría el estadio casi se incendiara. Dentro de la ácida crítica dirigida a la organización, rematan indicando que la Federación Internacional de Deporte de Patín, FIERS, debería pedir disculpas al hockey mundial por realizar un evento de este tipo en una carpa de circo, agregando que la municipalidad tuvo dos años para desarrollar un gran mundial. Y hasta se quejaron del sistema de goles, de clasificación y la entrega de entradas. Tenemos que mirarnos más, pero en todo caso es loable lo que se hizo y tendremos que tratar de mejorar, nada más que eso, pero me siento orgulloso de lo hecho. Yo, poca comprensión, porque siempre los tiempos, nosotros como chilenos siempre andamos bien cortitos con los tiempos, sobre todo en las organizaciones, contra el tiempo, que esto no sale, que aquí, allá, entonces, claro, siempre hay problemas, pero hay que ser positivos, hay que tirar afuera, abajo, ¿quién más va a organizar un mundial aquí en Chile? ¿A dónde? Santiago, ¿no? Críticas internacionales que le lleven sobremujado a la FIRST y al municipio de Iquique. Y al parecer, el ritmo y la forma de hacer las cosas en la tierra de campeones no es la misma que en los países aficionados al hockey, generando un debate intenso a días terminado el mundial.